Si tú metes una cantidad de dinero en el banco que llamamos capital C, capital El banco te ofrece darte un porcentaje al final de cada año A ese porcentaje le llamamos R o rédito Rédito Y ese dinero lo tenemos en el banco durante T años Pues la fórmula que te da el dinero que te da el banco Por tener ese dinero durante ese tiempo A ese porcentaje es el capital por el rédito Por los años partido 100 Por ejemplo Si yo metiera un capital de 100 euros A un rédito del 5% Durante un año ¿Cuánto dinero me daría el banco al final del año? Pues me daría 100 euros Por 5 Por un año Partido 100 Que son 5 euros Por supuesto El banco con tu dinero Mientras está allí Hace negocio Y gana más dinero Pero en el banco ¿Por el banco no era por ejemplo Que pedían un préstamo Y después el 5% Le tienes que devolver el préstamo Más el 5% Una cantidad redonda? Una cantidad redonda Y os ofrecen en un banco Un plazo fijo de un 4% anual Si tienes el dinero allí Durante 10 años ¿Cuánto cobras cada año por tener ese dinero? Pues sería 3 millones Por 4 Por 10 años Partido 100 O sea que cada año ganarías Sin trabajar 1 millón 200 mil euros O sea ¿Qué haríais Si os tocara la lotería? Pues mucha gente Lo que hace es Gastarse el dinero No Yo lo metería en el banco Y dejaría Iría viviendo Con el dinero que me das Que es más que suficiente ¿Cuánto cobriría? 100 mil euros ¿100 mil euros? ¿Puedes vivir con 100 mil euros al mes? ¿O te falta algo? Sí, ¿no? Nilo Nilo ¿Qué tal? ¿Cuánto cobre Quavo ¿Cuánto cobre